¡Ay, qué gordito gato! ¡Hola, YouTube! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Víbelas! ¡Bienvenidos a Super Vlogs! El tema de hoy es bastante simple, sencillo e interesante y es una continuación al anterior vlog ¡Motismos Bolivianos 2! ¡Chato! Persona de baja estatura ¡Mmm, pobrecito! ¡Mandarina! Se llaman mandarinas aquellos hombres casados o no necesariamente... ¿Casados? que son dominados por el sexo opuesto cuando las mujeres toman el control ¡Chapa! Apodo o sobrenombre que se le pone a una persona ¡Guagua! Así es como les dicen a los bebés ¡Una guagua! ¡Chango! Así se les dice a los niños antes de ser adolescentes ¡Choco o choca! ¡Aquellas personas con el pelo rubio! ¡Coba! Es el lenguaje especial de los barrios bajos ¡Cóima! Soborno que se les da a los jueces o policías ¡Charque! Pedazo de carne de vaca secado al sol ¡Chanchullo! Trampa que hacen los estudiantes en los exámenes ¡Corcho o corcha! Persona muy, pero muy, pero muy estudiosa ¡Chakra! Así se les dice a aquellas personas que no están haciendo bien las cosas Por ejemplo, cuando nuestra selección pierde Se les dice chacra, chicote, cinturón o látigo ¡Guasca! Cuando alguien te va a regañar o te va a pegar ¡Macanudo! Algo perfecto, algo que salió a pedir de boca O alguien bien parecido o bien parecida Manazo, cuando alguien te da una bofetada ¡Macanudo! ¡Matriquín! Así se le llama al matrimonio ¡Opa! En la hermosa ciudad de Santa Cruz Cuando alguien es algo despistado o algo tonto Se le dice ¡Opa! Trancadera Embotellamiento de tráfico vehicular Y finalmente... ¡Zarsa! Picadillo de cebolla cruda Ají verde Tomates y qué sufrir. Gracias por ver el video. Aún existen más modismos bolivianos, pero eso es todo por el momento. Sin nada más que decir te invito a suscribirte y a compartir el video. Y de la misma forma te invito a ver el cortometraje que subí la anterior semana llamado Quimeras. Paola, quiero que seas la flor del vitallo. ¿Qué? ¿Me lo tienes, por favor? ¿A quién está tu voz? Deja de hacer estupideces y anda a tu cuarto. Si no lo viste, tienes que verlo. ¡Tienes que verlo! Mi nombre soy Espejo, ya saben, suscríbanse, comparten el video, vean Quimeras, Quimeras, Quimeras y tengan muy buenas 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 vidas. Palabras con estilo. Divertidas, originales, modismos bolivianos, adiosito o apisito, romperla, chachón, amiguel, chachón, cascada, minas, chupar, diapas, chachi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!